El Ritmo del Pueblo, Sonido Azteca Desde que te vi, yo me enamore de ti Estabas tan hermosa, caminando por ahí Me puse nervioso, cuando tu volteaste a mi Yo quise hablarte, cuando tu me hablaste a mi Fuimos de la mano, poco a poco descubrí Que me enamoraba, como un tonto yo de ti Nos dieron las doce, ya no supe mas de ti Quedo enamorado, de tus curvas sexy jeans Y aquí estoy, esperando por ti Si tu me quieres, se que tu vendras a mi Yo te prometo, nunca mas dejarte ir Entre mis brazos, yo te voy a hacer feliz Será un encuentro, tu historia y sin fin No te detengas, mira baby ven a mi Que con mis manos, tocaré tu cuerpo así Entre tus sueños, alguien te amará así Y ahí la llevamos prima y nos vamos a correr Sabor para que la bailes y la goces chiquitita Y que se te llevan bien de la pista mija Así ya sabes como bonita Échale morenita, rico va Sabor para que la bailes y la goces chiquitita Sabor para que la bailes chiquita Desde chica, a tu tierra, a la que eres musical Desde que te vi, yo me enamore de ti Estabas tan hermosa, caminando por ahí Me puse nervioso, cuando tu volteaste a mi Yo quise hablarte, cuando tu me hablaste a mi Fuimos de la mano, poco a poco descubrí Que me enamoraba, como un tonto yo de ti Nos dieron las doce, ya no supe mas de ti Quedé enamorado, de tus curvas exigí Y aquí estoy, esperando por ti No te detengas, mira baby, ven aquí Y con mis manos, tocaré tu cuerpo así Entre tus sueños, alguien te amará así Asteca Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía Se movía, se movía, la hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía Se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al bastón La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al bastón Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía